Tiene la palabra el diputado Oscar Martínez. Gracias, señor Presidente. La verdad que este tema que estamos tratando no es la preocupación del pueblo, o por lo menos desde nuestra humilde visión, no rescatamos que sea así. Sí, lamentablemente se utilizan diferentes argumentos para intentar justificar una pretensión del gobierno y de algún empresario por colocar sus máquinas para llevar adelante un sistema electoral que deja muchas dudas de transparencia y que es posible justamente administrar desde cualquier responsabilidad ejecutiva con algún criterio por lo menos sospechoso en cuanto a los resultados. Se habla aquí una vez más de democracia y se confunde la democracia con la posibilidad concreta de resolver algún acuerdo para aprobar un proyecto, una ley corrigiendo dos renglones, un artículo, incorporar un agregado, cuando la democracia en realidad es mucho más profunda y es por ejemplo reconocer y respetar cuando se vota una ley que hay que aplicarla y no hacer como hace el gobierno actual de vetarla si esa ley favorece los intereses de los trabajadores y del pueblo, como pasó con la ley antidespidos. Eso es una aberración y eso es un problema que debe solucionar, porque cuando se habla de transparencia, quizás lo que sí esté reclamando el pueblo, señor Presidente, es que aquello que prometen en campaña los candidatos a presidente alguna vez lo cumplan. Que cuando dicen que no van a devaluar, no lo hagan. Que cuando dicen que no van a despedir trabajadores, realmente lo cumplan. Que cuando dicen que no van a abrir las importaciones, que no van a destruir la industria nacional, que cuando dicen que van a cumplir con todo lo que se han comprometido en la campaña, realmente lo hagan. Porque esa sí es una preocupación del pueblo. ¿Cómo hacer para que aquellos que llegan a ocupar algún cargo, cumplan realmente con lo que se han comprometido? Cuestión que lamentablemente es muy difícil de reclamar. Mire, hemos tenido que escuchar hace muy poquitos minutos que aparentemente esta reforma electoral obedece al reclamo de 50.000 personas que se quejaron por alguna cuestión en instancias electorales pasadas. Hubo 350.000 personas, más concretamente 350.000 trabajadores que se movilizaron el 29 de abril reclamando estabilidad y no los escucharon. Hubo 200.000 más que se movilizaron en la marcha federal y tampoco los escucharon. Hay cientos de miles que se movilizaron en la Patagonia reclamando en contra del tarifazo que arbitraria y espuriamente intentaron aplicar. Tampoco los escucharon. Tuvo que actuar la justicia para que tuvieran algún grado de sensibilidad y modificar su actitud. ¿De qué democracia nos hablan? ¿De qué transparencia? ¿De la transparencia de los depósitos en los Panama Papers, en las islas paradisíacas, donde se hacen negociados y lavados de dinero? Si alguno tiene que decir algo, que pida la palabra. Yo respeto a todos cuando están en el uso de la palabra. Nosotros creemos y estamos convencidos de que esta ley, este proyecto de reforma electoral, que no atiende las necesidades de los trabajadores y el pueblo, viene solamente a pretender mantener en el gobierno a un grupo de CEOs, de empresarios, de partidos de derecha con política neoliberal que intentan ponerse una vez más de rodillas ante los gobiernos del norte para subordinarnos al Fondo Monetario Internacional, para seguir endeudando al país con la misma práctica que le hizo la dictadura cívico-militar en los años 70, porque tienen la misma receta y tienen los mismos funcionarios, en el banco y dando las órdenes. Por ahí ahora se les ha agregado este barbadura, que aparentemente es el mesía que viene a dar el rumbo por donde hay que tener y que seguramente tendrá mucho que ver en los negociados con esta empresa responsable de las máquinas electrónicas. Mire, ustedes pueden seguir pretendiendo enroscarnos en esta agenda que no discute el pueblo, que no discuten los trabajadores de reformas electorales, de negociados, de pagos a los fondos buitres. Nosotros tenemos el compromiso de seguir trabajando cada día con los trabajadores y el pueblo intentando buscar la verdadera democracia, que es que alguna vez el gobierno, que alguna vez los diputados y los senadores respeten la voluntad popular y entonces le den una respuesta a los miles y cientos de reclamos que hay, como el que hoy recorre a los anchos y largos cada una de las calles y plazas de este país, que verdaderamente se cumpla con una ley que fue votada acá y que tiene que instrumentarse el presupuesto para que pueda darse la garantía de cuidado y protección a las víctimas de la violencia de género. Esa es una responsabilidad que hay que cumplir y no venir a discutir reformas electorales que pretenden resolverles el problema a alguna empresa o a algún gobernante de turno. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.